El gobierno de México informa que protegerá con apelación y asistencia a los tres hermanos mexicanos que fueron condenados a la horca en Malasia. Que alguien les diga a estos hombres que levanten la cara cuando los toman imágenes de la televisión, se cubren el rostro. ¿Y quién les dio esa al revés? La frente en alto señalando que son inocentes y que no tuvieron ninguna ventaja de disque pertenecer a ese grupo. Y ahora relaciones exteriores llega tarde al apoyo. Llega tarde porque están sentenciados en un país en donde perdonar estos delitos es prácticamente imposible. En donde ha habido extranjeros para ese país que han sido ejecutados a pesar de tener nacionalidad estadounidense, han sido ejecutados. Pues la Cancillería dice lo contrario. Que brindó la asistencia jurídica correspondiente a través de la Embajada de México en Malasia. La cual continuará en la apelación. Estos hermanos, lo que no se ha explicado, quién los contrató y por qué cedieron tan fácilmente a un viaje tan largo, tan lejano, a un país en donde ni siquiera el idioma conocían. Tan caricisísimo. ¿Cuánto costará un pasaje de aquí a allá? ¿Y acaso les pagaban algo que se justificara que no podían ellos tener gente del lugar para poder hacer esas labores? Es lo que nadie entiende. Y también fue penosa la declaración del gobierno de Sinaloa diciendo que ellos no iban a ayudar. Que no se podía hacer nada allá. Oye. Y sobre la Cancillería vale la pena aclarar que una cosa es apoyar, auxiliar, respaldar, y otra cosa es presenciar en los juicios. Que haya estado presente un cónsul viendo cómo los iban a masacrar a los pobres sujetos esos, ¿no quiere decir que sea un respaldo de la Cancillería? Y otra cosa es que se llama la atención internacionalmente es la desmesura del cargo. Es decir, por la actividad que ellos hacían, en cualquier otro país se representaría tres, cuatro años. Porque ellos no eran los traficantes directos, sino simplemente trabajaban en un lugar donde se procesaba esa droga. Entonces, en Estados Unidos eso representa meses de prisión nada más. Pero no, no se trata de que ellos los traficaran. Se trata de una fábrica de metanfetamines. Es de suponerse que todo el que está adentro está participando en la fabricación. Así es, pero aún eso, cuando agarran en Estados Unidos a gente que trabaja en un taller así, no le aplican la misma pena que un traficante de alto vuelo. Salvo que sea mexicano. Hay cuantos mexicanos en la línea de la muerte. ¿En Estados Unidos por narcotráfico? Por muchas razones. Ah, no, no. Por muchas razones, sí. Y muchos de ellos ni siquiera con juicios justos, como se ha demostrado un millón de veces. No, lo que yo quiero señalar es que el delito, porque se les acusa a estos mexicanos en Malasia, es un delito menor en casi todos los países que tienen el problema del narcotráfico. Sí, porque no estaban ni en posesión, ni los pescaron en el momento de contrabandear. Entonces, estaban en el sitio en donde ni siquiera hay la constancia de que participaran en la elaboración, empaque de la droga. Ahí estaban nada más. Fue por la ropa, ¿no? Que dijeron que tenía polvito, el que había ahí en la fábrica. Sí, polvito, esa fue la prueba. Y eso es lo que los incrimina. Las autoridades están diciendo que lo que tratan, bueno, ocultamente, no es de hacer justicia, sino poner un ejemplo. Escarmente. Y que todo extranjero que llegue a ese país ya sabe a lo que le tira. Eso sí. Así hicieron una declaración a algunos de los personajes que participaron en el juicio. Un escarmiento a nivel internacional, pero les tocó a los paisanos. Tú decías, ¿por qué no levantan la cara? Y ahorita con todo lo que estaba yo escuchando. Es que su escultura, Héctor, es educación, es la cabeza baja. Eran inocentes. Pues si te dicen, te estás muriendo de hambre en tu pueblo. No sabes leer ni escribir o tienes el mínimo de escuela y te ofrecen un viaje para que vayas de barrendero y ganes euros, maestro. Y te agarro de burro, sonso. Es gente sin... Yo lo quiero ver así, sin malicia, sin educación, sin cultura, sin información, sin nada. Tres buenos hombres. ¿Vieron a su familia? Sí. Son de rasgos muy similares a los malajos. Sí, sí. Que hubieran pasado inadvertidos. Tal vez por eso se aprovecharon de ellos. Las condiciones en las que viven son de miseria. Tienes sus tierritas, sí. Pero si estás harto y sabes que en tu pueblo el narco está, ¡fu! A todo lo que da. Y tú fuiste a irte de barrendero, conocer otro país y además pagarte en euros. De que te mueras de hambre. Aquí. A que ganes unos centavitos. Allí ahí conozcas. ¿Sabes lo que es para un paisano en un rancho ir a un lugar de estos? Hay que averiguar, porque fíjate que nadie ha puesto atención en ese detalle. ¿Dónde vivían? ¿Qué hacían? ¿Cómo establecieron contacto con quien los contrató? ¿Qué les ofreció? Porque como dijo quien de ustedes, el Carlos Ferreira, el pasaje es carísimo. Pero además, yo insisto, no es posible que hayan sido barrenderos. Digo, creo que nos pasamos de inocentes simpatizando con nuestros paisanos. Que por cierto, a lo mejor no levantan la cara. Porque, por ejemplo, aquí la policía se los impide. No sé si has visto cómo los agarran de aquí y los agachan. Y solo cuando los fotografían y los exhiben es que les permiten ver de frente cuando para publicidad. Yo lo veo así. Sí, cuando los detienen, los tienen que someter. Si no, con la misma camiseta te obligan. Pero muchos de los reportajes que yo he visto, al contrario, les dicen, levanta la cara. Levanta la cara. Salvo que sean menores de edad, te dan la espalda a la cámara. Y más que para publicidad, la invitación es, si lo reconoces, denuncia. Es la misma luna, pero de las dos caras. Yo lo veo como, órale, pueblo, ahí está este, que es un delincuente. Te hizo algo, denuncia. Y ayúdanos a estructurar mejor un expediente. Y no como que, miren la publicidad de este sí lo detuve. Yo no lo veo así. Nada más hago una pequeña aclaración. La ley no lo permite. Si es un señor que acaba de ser capturado y no ha sido enjuiciado y condenado, el señor no puede ser exhibido como delincuente. Y aquí les colocan su gran fotografía del enorme helicóptero atrás. Bueno, sí, claro. Estoy hablando, como diría mi amigo el polaco, teóricamente. Con apego a derecho, pero... Como decía Clavillazo de Potis. Derechos humanos han luchado por eso, hasta la saciedad. Y no les hacen caso. Pero los primeros en romper eso fueron las mismas autoridades. Yo trabajé en reclusores, ya lo saben. Estaba prohibido tomar a los internos. Trabajé en el psiquiátrico infantil. Estaba prohibido tomar a los niños. Pero era tal el poder de la televisora. Que hasta salían. Quiero mandar saludar a mi abuelita. Y saludaban los mismos internos, por favor. Y la autoridad lo permitía. Entonces, son las autoridades las que lo han permitido. La interpretación que se le dé a esa libertad que se dan a las autoridades es otra cosa.